Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguirnos acompañando y es un gusto tener aquí al maestro Humberto Ibarra, el ex coordinador estatal del INEGI. Y bueno, vamos a platicar de la vejez en Baja California y si estamos envejeciendo los bajacalifornianos. Maestro, qué gusto tenerlo aquí. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por venir a platicar con nosotros. Maestro, ¿qué pasa? Yo pensé que las canitas eran mías. Estamos envejeciendo en Baja California. Estamos envejeciendo en todo el mundo. Estamos envejeciendo en Baja California y también en el país. Y como referente, bueno, comentarte que en el año 2000, esta población de 60 años y más, hay varias definiciones para la población adulta mayor, para la persona envejecida o otras definiciones, pero se ha asumido a nivel internacional que esta población es de la de 60 años y más. 60 años y más. 60 años y más. Hay algunas discusiones que la corren a los 65 o a los 70, porque esta población también, si bien es cierto, ha crecido en proporción respecto del total, también es cierto que esta población cada vez más se retira de sus actividades profesionales laborales a mayor edad, ¿no? Pero en cuanto al monto poblacional, entre 2000 y 2020, en 20 años crecimos de 5% al 10% de población a nivel estatal. Y a nivel nacional es un 2% más, es decir, a nivel nacional la población envejece más rápido que en Baja California. Pero bueno, ahorita en el 2020, y vamos a actualizar estas cifras, el año que entra con una encuesta intercensal, el monto poblacional de esta edad representa el 10% de la población. Entonces, bueno, eso presiona, demanda los servicios relacionados con las personas de esta edad, por supuesto, ¿no? Y algunas características sociodemoráficas de esta población importantes, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, ¿no? Esta población se tiene una asociación en cuanto a sus posibilidades, pues, motrices, físicas, incluso hasta mentales. Y pues hay una proporción importante de esta población, ¿no? El 46% de esta población en Baja California sufre de alguna discapacidad. De algún tipo. De algún tipo de discapacidad. La mayor parte sufre una discapacidad con temas motrices, ¿no? Dificultades para subir y bajar escaleras. Luego hay una proporción importante de personas que tienen dificultad para ver o para oír. Son las principales comportamientos o discapacidades que mantiene la población. Y bueno, a nivel municipal, ¿dónde crees que hay más población con esta edad en Baja California? A nivel municipal, madre mía, es una buena pregunta. ¿Qué sería? Pues sería aquí, ¿no? Yo digo porque la población es mayor a diferencia de Tecate. Por lógica, exactamente por lógica. Pues la mitad de la población, un poco más, está concentrada en Tijuana. Efectivamente, el 45% de la población con estas características reside en Tijuana. El 35% en Mexicali, un 14, 15% en Ensenada y en el resto de los municipios por debajo del 5%. Maestro, por ejemplo, ahorita mencionas acerca de la vejez. Estamos creciendo, se están incrementando estos porcentajes. Y ahora sí que aquí mi amigo 60 y más, casi casi, nos puede explicar que no, pero no, voy a que independientemente de la actitud y todo lo que podamos llegar a tener, los jóvenes están o los adultos medianos, mayores, están dejando de tener hijos y por eso es que simplemente estamos creciendo y no continúa creciendo la población más joven. Bueno, esa pregunta es muy interesante y muy compleja de responder, porque es multifaltorial. Por un lado, tenemos un descenso en la tasa de fecundidad de las mujeres, es decir, cada vez tienen menos hijos, ese es un factor, y cada vez los tienen a mayor edad. Anteriormente en México, hace una década, 20 años, el ritmo de fecundidad de las mujeres o los hijos de las mujeres oscilaba entre 2 y 3. Ahorita oscila entre menos de 2. Ok. Y esa tendencia tiende a disminuir, es decir, a tener menos hijos o a no tenerlos, o a tenerlos cuando se tienen a una mayor edad. Entonces, esa puede ser una explicación. La otra es, bueno, la posibilidad o el umbral de vida de una persona también se ha incrementado. Esa puede ser otra explicación. Otra puede ser la parte de la migración, ¿no? Porque recuerden que en Baja California recibimos migrantes americanos, canadienses, algunos se vienen a residir aquí y los contabilizamos. No, en un censo de población, yo contabilizo a la población residente y si esa población se declara residente de Baja California, eso puede ser otro factor. Es decir, los tres elementos demográficos que explica cualquier población, que es el nacimiento, la mortalidad y también la parte de la migración. Entonces, ¿qué componente le aporta en mayor medida? Pues habría que profundizar en algún análisis, pero pudiera responderte de esa manera. A lo mejor no respondo con precisión, pero la explicación sería con esos tres componentes, el de cómo se conforma esta población. Y también las otras, no, pero particularmente estamos hablando de este grupo poblacional. Ahora, ¿tenemos suficientes servicios para la población mayor? ¿Hay suficientes geriatras? Infraestructuras, inclusive para caminar en la calle. Ahorita que dicen los sentidos, ¿cómo se va a hacer? Justamente, bueno, las ciudades tienen que adecuarse a estas características, ¿no? Definitivamente, y también los servicios relacionados a la atención de esta población, pues también tienen que servir, tienen que revolucionarse para poder atenderla, ¿no? Afortunadamente, de acuerdo a los datos del 2020, el 81% de esta población en Baja California está afiliada a algún servicio de salud. El resto no tiene una afiliación. Yo me preocuparía por ese 18% que no tiene alguna afiliación. Pues de hecho, ustedes saben, es notorio, es común, es público, pues todos los programas sociales que se han implementado para apoyar a esta población. Y lo que estamos viendo también, por otras fuentes diferentes al censo de población, como lo decía al inicio, es que esta población se está retirando a mayor edad de sus actividades laborales. Y hay fenómenos ahí que parecen indicar que, pues así va a suceder, es decir, la población ya no se va a retirar a los 60 años, como tradicionalmente se hacía, sino a lo mejor a los 65, sino a lo mejor a los 70, dependiendo, por supuesto, de sus propias capacidades. Es decir, ¿tenemos adultos mayores activos? Sí, fíjate que hay un dato importante, aquí lo traigo, el 38% de esta población es población económicamente activa. O sea, está trabajando. Está trabajando o estuvo buscando trabajo. Y es un tamaño importante, ¿no? Hay otras fuentes de información que a mí me hacen suponer que este dato va a seguir creciendo. Y es que antes decías, no, pues los 60, pues mi viejito ya va para la casa, ¿no? Pero ahorita ya, mire aquí, andamos como con toda la actitud. Eso es envidiosa, sí sabe, sí sabe. Maestro, que ella me llevaba al kinder de niña. Todos vamos para allá, ¿eh? Sí, no, yo no digo que no. Y ojalá que yo cuando crezca en la suedad llegue así. Mi abuela que yo no uso botox, maestro, es la diferencia. Yo ojalá que cuando llegue a suedad llegue así de activa y energética. No, pero sí es como cada vez más grande. O sea, de repente yo veo personas, uno de mis sitios de repente me dice, no, pues tengo 72 años y yo lo veo macizo y anda para allá, para acá trabajando. Y digo yo, wow, o sea, están fuertes todavía. Ese es el comportamiento que se está viendo, ¿no? Una mayor participación económica de esta población. Y bueno, eso también genera, pues, en el mercado laboral algunas presiones. Porque, bueno, las nuevas generaciones también tienen que empujarse más para ocupar esos espacios de esta población que no está dispuesta a cederlos así nada más. Y es que antes nada más te decían, no, que de 20 a 35 años máximo, ¿no? Te contrataban. De trabajo, así es. Y ahorita ya le están incrementando un poquito también. No, hay actividades que requieren a este tipo de población. De hecho es, pues, que se están ocupando. Y que además con lo que está diciendo maestro, pues, digo, también se muestra, pues, a lo mejor los avances en la ciencia y en la medicina y en el conocimiento del envejecer, cómo todos podemos envejecer de mejor forma, ¿no? Dignamente. Sí, sí, sí. Dignamente siendo productivos, ¿no? Para nuestro país, para nuestro entorno, para nuestras familias. Y no necesariamente llegar a este umbral de edad implica irse a la casa, implica sentarse, a ver la televisión, a ver el periódico. Sino al contrario, yo creo que esta población tiene mucho que aportarle, ¿no? A toda su experiencia, todo lo que adquirió en su trayecto de vida, pues, puede aportarlo a una empresa, a una actividad económica. Oiga, una pregunta. Toda esta información nos metemos a la página del INEQ y ahí la podemos encontrar. Miren, toda la información que yo estoy compartiendo es proveniente de una sola fuente que es el Censo de Población. Pero hay otras fuentes que pueden hablar también de esta población, como las encuestas de empleo o algunas otras. Y efectivamente, en nuestra página está toda esta información. Yo los invito a consultarla, a profundizar en ella, a conocer a esta población y a todas las poblaciones. www.inegi.org.mx Ahí van a encontrar toda la información. Ahí también hay un chat. Si tienen alguna duda de cómo interpretar tal o cual variable o de no encuentran la información que están buscando, ahí los pueden orientar acerca de la misma. Maestro Humberto Ibarra, Coordinador Estatal del INEQI, les súper agradecemos la atención por venir a platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer y aquí estaremos cuando a veces nos inviten. ¡Eso! Un gusto. Hacemos una pausa comercial y ahorita regresamos con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!